Bueno, son las 2 y 22 minutos de la madrugada y como se puede ver han robado un coche en la vecina localidad de Pulianas y lo han traído aquí a Jun y lo han quemado hace unos instantes. Yo no he alcanzado a ver a las personas que eran, lo han hecho cerca de donde estaba yo en este momento y ya ha llegado Guardia Civil en estos momentos, acaba de llegar y se está avisando bomberos rápidamente, ya vienen, están en camino de Jun y pienso que se podrá sofocar. Lo lamentamos por los vecinos de Pulianas los que le han sustraído el coche, un coche además totalmente nuevo, un Renault último modelo. Bueno, acaba de explotar una parte del coche, vamos a retirarnos. Gracias. 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 Bueno, los bomberos acaban de llegar, como se puede ver, y van a apagar inmediatamente el vehículo. Gracias. 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 Gracias.